Hola, vamos a hacer el tutorial sobre el cambio de proporción en el lienzo En el lienzo, el lienzo es esto Ya hemos tenido la fotografía revelada Ya lo hemos editado, etc. Toda la parte del color Y vamos a hacer la proporción cuadrada Y para eso es importante que por un lado Aquí no tengamos el candado Para que no, a la hora de cambiar la proporción No se dañe la fotografía, por un lado Vamos a utilizar esta herramienta de recorte 1, 2, 3, 4, 5 Si no la encuentras, aquí abajo, en los tres puntitos Puede ser que esté, por si acaso Entonces nos vamos en la herramienta de recorte Si dejo apretado, nos van a aparecer estas dos La idea, vamos a utilizar la primera Entonces, ahorita, muy probablemente aquí arriba Te salga así como proporción original Aquí, ok, aquí, en este Hacemos un clic Y entonces tenemos varias opciones Una de ellas, cuadrado Lo hacemos cuadrado Y de esta manera se nos va a poner el formato adecuado Y es más, si de las esquinas lo queremos poner más pequeño Cambiar la escala Pues se va a hacer en proporción, ¿no es cierto? Todo Lo que podemos hacer también es De las esquinas Y apretamos Shift y Alt Shift y Alt Y en proporción Se va a poner más pequeño ¿Ok? ¿Por qué? Ni más Y si queremos cambiar La La Digamos, el lugar de la imagen ¿No? Con las flechitas ¿Sí? Flechitas del teclado Hacia la izquierda Hacia la derecha Eso va a moverse cuadro por cuadro ¿No? Cuadro por cuadro Píxel por píxel Y luego podemos hacer un poquito más abajo Para que tenga cierta proporción ¿No? Para que no se vea como muy apretado Podemos Shift y Alt Y clic Sostenido Y podemos ampliar un poquito ¿No? Así ¿Ok? Le damos Enter ¿No? Y entonces tenemos Ya el formato cuadrado ¿Ok? Así de simple ¿No? Y ya lo exportamos como Este PSD De Photoshop O JPG ¿No? Y listo ¿Sí? Así es como se puede cambiar El lienzo ¿De acuerdo? Muy bien Cualquier duda Comentario Necesitas asesoría Me avisas ¿Sí? Por WhatsApp Mejor Y de esa manera Pues te asesor ¿Va? Cuídate mucho Adiós Adiós Gracias.